Nubice, se sabe que, y si tú eres médico, me vas a hacer esta pregunta. Cuando tomas más de mil miligramos de vitamina C, el cuerpo en realidad no absorbe todo, ¿no? Absorbe aproximadamente un 50%. Entre más vitamina C tome, menor es la absorción en el cuerpo, y es correcto. Es por eso que esta fórmula propietaria fue desarrollada para eliminar ese problema, para poder aumentar en la sangre y que pueda circular muchísimo antioxidante. Vitamina C es un antioxidante. Cuando pasas de mil miligramos de vitamina C, el cuerpo en realidad absorbe solamente el 50%. ¿Por qué es diferente Nubice a muchas otras vitaminas? Vitamina C. Número uno, es en polvo, lo abres, sabe rico, huele rico. No contiene azúcar, sin embargo, es dulce, porque contiene stevia. Stevia es una planta que se utiliza, una hoja que se utiliza para poder endulzar los alimentos. Hay que tener mucho cuidado cuando uno utiliza stevia, ¿por qué? Porque es amarga, entonces en cantidades proporcionales específicas, si uno sabe utilizarla, no va a saber amarga. Este producto, esta fórmula, no es amarga, ¿ok? ¿Por qué? Porque fueron agregadas cantidades específicas a esta formulación para evitar lo amargo. Entonces, no contiene azúcar, lo cual significa que una persona diabética la puede tomar. O sea, vegana, es vegana, no contiene gluten, no contiene lácteos. O sea, personas vegetarianas, personas veganas lo pueden tomar. Y personas que no son veganas o vegetarianas, obviamente, la pueden tomar. Contiene 4000 miligramos de vitamina C en polvo. Aparte de eso, contiene lisina, bromelaina, sábila, 5000 miligramos de sábila, contiene pimienta negra, contiene magnesio y contiene calcio. La proporción exacta de calcio y magnesio ayuda a muchas glándulas del cuerpo, a todos los sistemas del cuerpo. No voy a hablar en detalle acerca de ellos, lo pueden encontrar en el internet. Pero la lisina, bromelaina, sábila, pimienta negra, magnesio y calcio, junto con la vitamina C, es que componen cada dosificación. Cuando tú abres el frasco, tomas, bueno, dentro del frasco existe una porción, un escupo, una cucharadita. Cada porción, cuando la mezclas en el agua, es lo que vas a tomar. Estos ingredientes, junto con estos 4000 miligramos de vitamina C, o que es lo mismo, 4 gramos. Tú puedes decir, bueno, 4000 miligramos, el 50% de absorción, significa que en realidad no va a absorber el cuerpo 4000 miligramos. Es correcto, solamente, en teoría, se podría absorber la mitad, que es 2000 miligramos. Pero la manera como esta fórmula fue hecha, esta fórmula propietaria fue desarrollada, es que la absorción puede ser incrementada, gracias a algunos ingredientes clave que tiene esta fórmula, puede ser aumentada la absorción a un 2000%. Así es, un 2000%, y ahorita vamos a hablar acerca de ello. Pero, esta fórmula contiene un hora, un valor hora, que es el valor antioxidante de 17 mil unidades. 17 mil valores de antioxidante. El antioxidante, el valor numérico en forma de antioxidante, o el hora, el valor hora, que es requerido de ser ingestado todos los días por hombres y mujeres, las personas, los adultos, es 11 mil. En mujeres es menos, 9 mil, en hombres es 11 mil, todos los días. Desafortunadamente, muchos de nosotros, muchas personas, no ingieren ni siquiera 2000 o 3000 valor hora, lo cual significa que NUVIC puede ayudarte a incrementar ese valor de antioxidante que tienes que estar consumiendo. Entonces, NUVIC, 4000 miligramos de vitamina C, aparte de otros ingredientes, un valor hora de 17 mil, e incrementa la absorción a un 2000%. La absorción, en inglés se le conoce como biohabilidad, o en español también bio, debida, habilidad, la ración correcta de absorción en el cuerpo humano que va a lasaña. Porque al final del día, lo que queremos es vitamina C en lasaña. ¿Ok? Ahora, yo les mencioné acerca de la absorción o biohabilidad. En inglés se le conoce algunos de los ingredientes funcionales que forman parte de esta fórmula, como Herbal Enhancers, sustancias que incrementan la absorción. ¿Ok? Ahora hay que tomar en consideración ese 2000% de absorción. ¿Vitamina C contiene cuánto? 4000 miligramos. Menos el 50% de la absorción que mencioné, todo el mundo lo sabe, da un total de 2000 miligramos. 2000 miligramos por el 2000%, que es el grado de absorción o la cantidad de absorción, da un total de 40 mil miligramos por porción. Así es, este frasco contiene 30 porciones. Cada porción te va a dar un total aproximado de 40 mil miligramos en absorción. ¿Ok? Ahora, una porción tiene un scoop, una porción dentro. En realidad, si haces la suma, te va a ir costando en $0.00066. No llega ni un centavo. ¿De dónde saqué este costo? Bueno, porque el frasco tiene un costo, un valor de $79.95 y tiene 30 porciones. Lo que hice es que dividí esta cantidad por 30, pero agregué la porción aumentada de absorción por porción. Son 40 mil miligramos. ¿Ok? Ahora, esta fórmula, en realidad, este precio no es nada. ¿Por qué? Porque estás consumiendo 40 mil miligramos por porción y tienes aquí 30 porciones. O sea que por frasco, multiplica 30 porciones por 40 mil miligramos. Te da un total 40 mil por 30 es, ¿qué es? Un millón 200 mil miligramos por cada frasco, en realidad. Pero bueno, lo más importante es saber cada vez que tú te tomas una porción, 40 mil miligramos. Cuando se inyecta un suero intravenoso, usualmente, bueno, mayormente los médicos inyectan solamente, hay varias marcas, ¿no? Que se utiliza en polvo o multivitamínico. Bueno, en polvo contiene, ¿qué? 3 miligramos de vitamina C, o sea, nada, 5 miligramos. Pero hay médicos que ponen sueros intravenosos y utilizan 10 gramos de vitamina C en la avena. 10 gramos es equivalente a 10 mil miligramos. Vamos, aquí por dosificación, estás tomando 4 veces más. Ese suero, usualmente, lo venden como en 120 dólares, 150 dólares cada suero por puesta. Tienes que quedarte ahí, pues, en la clínica, ¿qué? Una hora, posiblemente en media hora se puede introducir. De hecho, hasta en 15 minutos se puede introducir. Pero bueno, tienes que ir a la clínica, te tienen que, te tienen que inyectar o ponerte el suero. Y usualmente ponen 10 gramos, 10 miligramos. Haz la cuenta. Un suero tiene un valor de 150 dólares a 10 gramos, que muchos ponen 8 o 5 gramos. Pero vamos a tomar en consideración que 10 gramos o 10 mil miligramos. Aquí por cada dosificación es 4 veces más. Si cada suero te vale 150 dólares, imagínate, en 4 sueros, que es el equivalente a 40 mil miligramos o 40 gramos, son 300 o 600 dólares. Tendrías que ir con el médico, te tiene que inyectar, ponerte el suero, ir 4 veces, 4 veces, es el equivalente a 40 mil miligramos. Y gastarías 600 dólares. Y aquí con solamente una dosificación. Una dosificación es el equivalente a 4 sueros, si es que te ponen 40, más bien 10 gramos. 10 gramos, pero si te ponen 5 gramos, pues en realidad es lo doble, ¿no? En vez de 4 sueros, van a ser 8 sueros y estarías gastando, ¿qué? 1,200 dólares. Y en realidad tú no tienes tiempo. O muchas personas no tienen tiempo para ir con el médico, etcétera, ¿no? Disculpen, queridos amigos médicos, pero bueno, es que si la realidad los invito a que puedan promover Nubisay. Sale mucho más barato y mucho mejor. Y a la persona la puedes mandar a su casa con un frasco de estos. Ok, muy bien. Entonces, una porción en realidad, o sea, 40 mil miligramos, tiene un costo de nada. Ok, tomando en consideración el aumento de la vitamina C. Un frasco, 79.95. ¿Cuántos ingredientes contiene? 7 ingredientes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ingredientes. Pero la sábila es potente. Ustedes saben, sábila es maravillosa para todo. 5,000 miligramos. Algunos de estos ingredientes ayudan, lo que se reconoce como buffer. Ayudan a que no sea la vitamina C tan ácida. Lo cual significa que en tu estómago no te va a hacer daño. No va a haber ese tipo de acidez. ¿Ok? Así es que, ¿por qué no tomar Nubisay? Puesto que tiene un saborcito rico durando limón. La absorción es a un 2,000%. Así es que, toma Nubisay, es lo mejor de lo mejor. ¿De dónde? De Nubisay Global.